Así que nada, bienvenidos una vez más a Sekiro, recordad si lo estáis viendo en Youtube, pues que lo he emitido en Twitch.tv barra las cositas de José Rey, si lo estáis viendo en Twitch, que esto luego se va a YouTube. Vale, vamos a continuar zurriendo. Claro, igual debería darme de hostias un poco primero, por ahí con la gente, subir un poquillo el nivel. Ah, venga, qué cojones, vamos a por Genichiro, Genarol Chino. Bien, bien, el ensayo bien, tal. Largo y sedioso, a veces, pero bien. ¿Vosotros qué tal? ¿Me echasteis de menos por la noche? ¡No! Que ya no me acordaba cómo iba el kilo de chope. Me cago en 10. Me cago en todo. Que no me acordaba esto. Ya, toma por culo. O ya está, la primera muerte. Ahí tenemos la primera. Mira la cara, cara, que es la primera. Por lo menos lo voy a poner. La madre que te parió, Víctor. Voy a poner, voy a poner el comando. Voy a poner el comando, que si ponéis exclamación japo, salga. ¡Josera no lo juega en japonés! ¿Cómo estás? Estuviste ayer con José Luis, que nos dijo que se iba para los clásicos. Digo, pues allí estará... Allí estará Víctor, seguro. Ahí bastante. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Venga, va. ¡No me cago en su puta madre! No me voy a curar. A tomar por culo. Si no te vas a curar, pues te mato. Aquí tenemos la segunda de la tarde. A última hora vino... Sí, seguro que... ¿Será que hay poca gente haciendo cosas bonitas? Siempre en Twitch. Hay siempre mucha gente haciendo cosas bonitas y bien. Lo que pasa es que es eso. Yo ya me... Vale. ¡Vamos, Genaro! ¡Hijo de puta! Pero si me... Estaba detrás de él, tío. Venga, me voy a curarme una pizca porque si no... Me salta... ¡Hijo de puta! ¡Hacho, qué puto asco me da el Genichiro! ¡Puto asco de Genichiro! Te lo hiciste a la primera y con los ojos cerrados y con un lagarto mordiéndote los huevos, seguro. Sí, sí, sí. Ahora... A ver, ¿qué es eso? Ahora iremos, farmearé un poquillo de nivel. Pero, tío, ¿pero cómo es tan incursoso? De hecho Yo la primera vez que llegamos aquí A Genichiro Llegué al Yayo Bueno, eso te la va a comer ¡Tu puta madre! El miriki Nos dejamos ahora para el Yayo Ya estaba Y con el brazo es que ha llorado Hola Guille, Bonico ¿Cómo estás, tío? Te vas a poner a hacer Te vas a poner a hacer directos también, Talim Talimpio Hola Morfeo, Bonico ¿Cómo va ese Hollow? Los milikis son muy importantes Sobre todo para Genichiro y su Yayo Ahí le da viada al miriki Por ejemplo Y no me he entrado Salta, hijo de fluta Salta Yo estoy hasta los huevos del Sekiro Morfeo Lo odio con toda mi alma Lo odio con toda mi alma No, no, no Me mola mucho Tiene cosas Tiene cosas Muy gañeras Lo que pasa es que No, pero Víctor, es que acabo de empezar ¿Vale? Ayer, de hecho, cuando le cogí el rizmete Fue cuando ya me tuve que ir a ensayar Ahí va Pero es lo que te digo Que yo a A Genichiro me lo he cargado en perfect Ya Macho, qué salvaje que es No he llegado Macho No, no, no O sea Tienes que estar full focus Pero no full focus De una persona normal Ya tiene que estar full focus Una persona Retarded Como yo Pues tiene que estar Al mil del focus No, no, no Ya te digo Yo La vez O sea, ayer no Porque igual No cogí el rizmete Pero la vez anterior Que estuve en Genichiro Yo me lo cargué en perfect A Genichiro Y ya me metí en el Yayo Y el Yayo me crujía vivo ¿Ves? Pero yo es eso Yo me he llegado a hacer No hit en Genichiro Aquí Ya lo tenía, tío Va, voy a resucitar Toma por culo Y vamos a hacerle Algún try al Yayo Porque si no Vamos a hacerle Un try al Yayo Y ahí es cuando Le podemos dar así Una pica Y mientras tanto Vamos Hay un Miriki Le ha entrado ahí bien Pero rico además Le estaba como Almendras Ahí un Miriki Y ahora es cogerle El Mira y esto Vámonos de aquí Y ahora Le metes ahí Y pan Toma la cajita Pero no he llegado a ver Al Yayo Al Yayo no lo he llegado a ver En fase 2 O sea Solo he visto la fase 1 Del Yayo Al Yayo no le he bajado Todavía una vida Y son 4 fases Vale Ahora aquí En Yayo No, no, no Ese no es el Miriki Ese sí que era un Miriki Claro y es que Se recupera la postura En cero coma En cero coma el cabrón En cero coma el cabrón Y así es el Yayo Lo dejaste por imposible Lo dejaste por imposible No, es posible Sí, pero como para hacerla perfecta ¿Sabes? Y os recuerdo también Que tenemos por ahí El Demonio del Odio Lo tenemos ahí En una fase bonica también Para darle Al Demonio del Odio Lo he llegado a bajar A fase 2 De las 3 fases que tiene A ver si hay lech Un parry buenísimo Que me cago en Dios Ya, voy a curarme Y que le den por culo ¿Por qué corro? No lo sé O sea, ¿por qué salto En vez de...? Puta madre Si al final es eso Es aprender cada movimiento Pero no solo saber cada movimiento Sino que en cuanto veas La milésima de segundo De cuando se va a... O sea, de cuando va a moverse La primera milésima de segundo Del movimiento Anticiparte a eso Y anticipar la respuesta A esa milésima De cuando va a moverse Puta madre Dios, hijo de la grandísima puta Voy a ir a farmear un poquillo De niveles y tal Y creo que me falta Me falta una cuenta Me falta una cuenta Para subir un nivel más De postura y vida Si no me equivoco Espérate Si no me equivoco Solo me falta una cuenta Efectivamente Me queda una cuenta Podríamos subir el... Un 11% Joder, el salto ahí Porque por favor ¡No me pillan Arsina Alvaro ¡Un 15€ Mil 10% Did Vi Las Las Me cago en Dios En su puta madre, macho Me voy a poner el pulsómetro Me voy a poner el pulsómetro Para que veáis lo nervioso que me pongo Y la rabia que me está dando El hijo de la grandísima puta este Es que es eso Es que primero tienes que hacerte al Al Genichiro perfecto Porque tienes que llegar con toda la vida Y todas las calabazas Al Yayo Vamos ahí ¿Ves como a Genichiro me lo sé hacer? Si el problema es cuando No me lo hago bien Vale, ahí el Miriki le habría entrado bien también Vamos a tomarnos una grajea ¿Qué pasos están? ¿Qué pasos están? ¿Qué pasos están? Me cago en tu puta madre ¿Dónde te has dejado Heidi? Hijo de puta Madre que lo parió Tío Dos hostias Dos hostias Ya Y muerto Dos hostias Bueno, una Porque realmente la otra Ya no era esquivable El Miriki Me cago en Dios Coge el Miriki Ah, toma por culo Hola Prometeia Bonica Y hola Enefar Confía en mi poder No confía estante Hola Darío ¿Qué tal? Es un viejito Me cago en 10 como mete el viejito Es que es muy hijo de puta O sea Yo no sé Cómo han diseñado esto Tan hijo de puta Hola Kawaii ¿Qué tal? ¿Cómo puede ser este señor Tan hijo de la grandísima puta? Porque además Es que no es cuestión De habilidades O sea Es de tu mano Pero si se lo había esquivado Tío Mira lo que había esquivado Me cago en 10 de puta madre Resucitar que está Ya ha muerto Vamos a tomar por culo Me voy Ya no Me cago Tú estás cabrón tío Es que es tontería Nada más llegar ¿Lo habéis visto? Es que quita muchísimo Quita muchísimo O sea Es increíble Que de una hostia Te frunja Es increíble Restaura Dale, control Dale, suprimir Control Z A Ashina Al Miriki Ahí Si es que lo veo Lo veo Lo veo Donde va el Miriki Pero no Yo lo veo Donde tendría que entrar El Miriki ¿Qué tal ayer la cocina Con Con Keru Y Flyzen Menos lloros Tú lo que tienes que hacer Es ser Pro, ¿no? ¿He contado la muerte o sí? Pues casi Casi Dario Ahora Ahora iré a farmear un poquillo Pero lo que quiero es avanzar un poco A ver Y probar Tuve checha sin mi Ya me imagino Morgana es la protagonista real y absoluta Vamos allá Me cago en tu puta madre Hijo de puta Cago en tu puta Cago en tu puta No Pero como me ha quitado toda la vida Me cago en su puta madre Gallitas Como las galletas Joder, la grandísima puta, tío Lo odio mucho Me cago en su puta madre Pues muchas gracias por los cheers Sheila, bonica, ¿cómo estás? La madre que lo parió Me tiene hasta los huevos O sea, estoy pensando incluso en entrenar Fuera de directo Para luego llegar y hacerlo bien aquí A ver, vamos a hacer promociones por ahí Que no he hecho hoy Mira, está por ahí, por ejemplo Ahí tenéis a la jefa Tenemos por ahí a Lalo Sheila La bonica Tenemos por ahí a Darío ¿Quién más tenemos por aquí? ¿Quién más tenemos por aquí? No sé si me olvido de alguien más Por ahí Los que hacéis esto Ah, Morfeo Está por aquí también Morfeo Que lleva feo en el nombre Pero es muy bonito realmente Así que ahí lo tenéis Y vamos a seguir otra vez con Genaro A ver qué dice Genaro Me cago en su puta madre De Genaro Y en la hija Que es la hija de Ising Impact Me cago en Heide Me cago en el abuelito Me cago en todo Ya me cago Me voy a ir a por el Monster No me he comido el Monster todavía No Es que he saltado Me cago en Dios Vamos a llegar a las mil muertes Y más de la mitad van a ser en estos dos hijos de puta Me cago en la madre que los parió Por eso te digo también Que los Souls, por ejemplo Me molan mucho más el rollo que tienen los Souls Porque te dejan más a tu aire Pero que él En los Souls, por ejemplo No lo puedes medir O sea, no es necesario que midas todo perfecto Y hagas exactamente lo que te pide el boss ¿Cómo haces con el Sekiro? El Sekiro tienes que hacerlo Mediado a la milésima de segundo Para que, claro Con toda la randomización que tenga el boss En los Souls Tú vas a tu Chino Chano Y tú tienes unas herramientas Que puedes utilizar De la forma que quieras Aquí no Aquí es lo que es así Y punto Y tú vas a tu Chino Chino El tema calculo No quiero No quiero calcular No quiero No Yo quiero Coger mi tuneladora Y reventársela a la cabeza Por si querías resucitar Dices Va a ser que no Va a ser que no Dice ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? No Espérate que ya me encargo yo De que no De que no resucites Pero bueno Nada Voy a darme una vuelta Voy a darme una vuelta Voy a darme una vuelta por ahí Que le den por el culo un ratillo Vamos a descansar Vamos a mirarlo con perspectiva Ahora me tomo un monster Y ahora vemos De hecho es eso Vamos a hacer De hecho Eso que Os iba a decir algo Monster de relax Claro No El monster de relax Es para ponerme Activarme Hacer la activación De los superpoderes Del focus Ahí tenemos uno ¿Dónde teníamos el otro? Que no me acuerdo No me acuerdo Dónde estaba el otro Estos son los que dijo Míralo ahí Los que dijo Candy Moñon Y aquí subimos Bastante experiencia también Pero que es Que es a lo que vamos Realmente Realmente El Ishin Y Genichiro No son bosses Que Que los tengas que matar Por Por habilidades De De que De que De que te falten Habilidades Si necesites Algo Para tal No Es que es Tus manos Son tus manos Lo que necesitas Tenerlas Hacer lo que tienes Que hacer Vamos Es eso El monster a mi Me ayuda a hacer focus Full focus Que gilipollas Pero que haces Madre mía Que el subnormal soy Si hago estas cagadas Como Como quieres Que me venza yo Al Género Y suya yo Yo creo que me dan 3 por 6 18.800 Yo creo que es mejor La La táctica del palacio Celestial Claro A ver Aquí cuanta pasta dan Esa es otra Cuanta pasta dan Cada uno Yo creo que Igual en el palacio Celestial es mejor ¿Pero que haces? Dan 100 Ahora miramos a ver Cuanto dan en el palacio Celestial Pero yo creo que dan más Dan más en el palacio Celestial Tanto de vida Como de Como de 100 Ay no llego Ay no llego Vale Vamos al palacio Celestial Palacio Celestial Palacio Del manancial Ahí Este cuánto da Vamos a ver 100 Vale este da menos Claro pero Nos cargamos más A ver el guardia Quiero decir Este es el que nos Carga Joder Estamos hablando De que me dan 200 y pico Entre los Más o menos Lo que pasa es que Es mucho más rápido Este Es mucho más rápido Esta forma de Farmear Yo creo Me cargo A este Primero Así Porque así No me lo Encuentro Luego de Frente De hecho A ver Cuánto Nos daba El otro El que Iba yo Por el que Iba yo El arquero 513 513 Nos da igual Y 77 Es mejor Este no sale a cuenta Si el tiempo que tardamos En ir a por él Con respecto a venir Ya directamente a esto Y resetear Yo creo que no sale a cuenta Hola Inti Bonica ¿Cómo estás? Mr. Barber de Pan ¿Cómo estás Inti Bonica? Can I eat your Barber de Pan Cómemelo que quieras Y desde donde quieras Ahí Vale Así me siento Por lo menos Un poco Powerful Porque Soltarte de hostias Con Genichiro Isshin Es que te deja Hecho mierda Te deja Los ánimos Por los suelos Dices ¿Qué cojones estoy haciendo Con mi vida Y con mi dinero Y con mi cartera De inversión Un su puta madre Ahí está Vale Una ronda más Yo creo que incluso Matando solo a este Ya subimos de nivel Va a estar muy cerquita No Van a ser dos Lo que tengamos que matar Es eso ¿Para qué vamos a hacer más Si puedo hacerlo directamente Desde aquí? In Pan Procurso Con esto subimos un nivel ¿Te vas a gastarlo ya? No La verdad es que no Y de hecho Lo que vamos a hacer Es ir a Aquí Vamos a desbloquear Una herramienta Sí, verdad Es de ese rollo Y el Aragami 2 sale Está apuntito Está apuntito el Aragami No te apasionan demasiado Los radios mordíguas Por eso te digo Tú como quieras Y desde donde quieras Y como quieras Con la Kao Vale, grajeas Podríamos comprar esto Ya también Podríamos guardar Las pelas Directamente Apariciones en el valle Sumergido Esto igual me interesa Mierda Ahora no voy a tener Pasta suficiente A ver Una nota sobre apariciones En el valle sumergido Se han visto apariciones En la vieja guardia Del simio guardián Espíritus furiosos Con muchos rostros La vieja guardia Del simio guardián Está en el fondo De la vida sumergida A una mujer llorar En la lejanía Oh, what the fuck ¿Es eso? Vale, voy a ver Si puedo subirme una Por lo menos Para no gastar el Shen Y el resto Lo hacemos en En... Ya lo diré Sí, mira Esta la podemos comprar Perfecto Vale, el resto Lo vamos a hacer en Eh... Ya lo diré Emblemas espirituales Voy a la guardia Del simio guardián A ver qué es lo que está pasando A ver qué pasa por ahí Ahí sumergido Hemos dicho Vale Eh... No te lo pasaste A mí me moló bastante Uh... Ya verás Ya verás El Aragami En... En equipo con Primuchi Temblada El Aragami 2 Además sale de salida Ya en el... En el... Ya lo diré En el Game Pass La Aragami 2 Estará de salida De salida En el Game Pass Pero no... La Aragami 2 Ya verás Ya verás La Aragami 2 La Aragami 2 Vale, pero no hay nada ¿Y el cebo este, tío? Toca la campana, suelta el cebo Y esto estamos en la misma ¿Esto para qué lo hacemos? O sea, no... Hay un montón de cosas, por ejemplo Lo de las píceras de la serpiente De las dos, tampoco me sé para nada De para qué van Y lo de la campana, creo que lo teníamos aquí, ¿no? La campana será esta de... Esto Campana de salón ilusorio Tanto monos como lobos Vuelven a su estado original Ah, los lobos somos nosotros Vale Eso es simplemente para el salón ilusorio ese Y ya está Nada, no subo Por ahí no subo Nada Vale, vamos para allá Hola, Fran ¿Qué tal, Bonico? No, a mí me gustó bastante El sigilo de Primuchi hay que verlo, eh Eso hay que verlo in situ Vale, vamos Hemos subido un nivel Ya no vamos a bajar más experiencia de... De eso Porque estamos en nivel justo 24 de experiencia Tenemos 0 de Shen Así que vamos a hacer otro try Hola, Gauss, Bonico Mal Mal Muy mal Muy mal Todo mal Todo mal Mira, Gauss Mira cómo me suelen tan de hostias aquí Este hombre me está haciendo la vida imposible Hijo de la grandísima puta Es en serio Lo odio muchísimo Lo odio Lo que no está escrito Y el ensayo bien Esta mañana he estado grabando Por eso he empezado tarde Porque he estado grabando con mi hermano las guías de uno de los temas Para luego pasarlas a la batería Que al final no se las he pasado aún Pero luego lo exporto y ya está Y mirando unas cosillas de uno de los temas Que lleva ya O sea, que llevamos componiéndolo, ¿qué? ¿Un año y medio? Qué despacio va todo Me cago en rosa Bueno, la hostia ya se la ha llevado Qué asco, qué asco, qué asco Necesitamos que esto cargue más rápido Que sí, que sí, que sí, que sí Que ya, yo, que, que Que asina, que su puta madre No, 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 no men No, no, no easy Si No No no, no está bien pero tampoco está mal el miliquiriquiriquim me lo como como quiero el miliquiriquiriquim no, 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 no adiós vale, esa me la hizo ayer una vez la grandísima puta, tío abuelo malo, caca ya yo malo que encima vale, ese sí encima hay una cosa que es que es más humillante y es que el viejo parece que nos está inmutando está ahí en plan de y tú estás ahí peinando, sufriendo y el tío está como hey, estoy aquí de vacaciones, ¿sabes? a veces relaja escuchar directos sobre todo si son aburridos entonces ya te duermes es como lo de los ferretes o sea, como lo de los bichos y cosas de esas de las dos que le he hecho el miliquiriquiriqui no, si me va a matar venga, tomad por culo, tío que ya lo tenía eso es bien descansar con lo que sea es bien descansar es bien descansar es bien la gente dice descansar es cuando esté muerto no, hombre, no tú descansas descansa en tu vida normal porque te va a hacer falta vale mira, a ver una de las cosas que quiero hacer cuando esté de vacaciones no, no es graduarme la vista no, pero bueno tienes PC ¿no? realmente si tienes PC tienes tele madre mía se me va a morir todo el reino, tío se me va a morir todo el puto reino de Dracogriple la madre que me parió de gonadas, ¿verdad? sí, sí, sí pero bueno, mira ahí se ha llevado ya dos y ahí me he llevado yo otra venga, a tomar por culo hola señorita limpia orzas a sus pies señorita limpia orzas lo que usted ordene señorita limpia orzas cago en la madre que parió al que hizo al Miyazaki a Miyazaki primero a Miyazaki primero de su nombre yo lo cogí y le pisaba el cuello igual que que me pisa el cuello a mí el Genichiro y su Yayo o sea, yo por mí, bien muerte a Miyazaki pero tío que le salta encima y me ha dado la hostia al gilipollas puto asco de verdad que chorra me voy a salvar al abuelo nada estoy aquí con el hijo de la grandísima puta hola domin bonito que va que va yo no sé llevaremos que cuánto cuánto va unos 50 intentos llevo por lo menos no, más 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 porque el otro día ya estuvimos haciéndole tries llevaré unos 100 y unas 100 muertes aquí y las que quedan pero el puto migiri me cago en Dios a mí depende a mí depende si tiene sentido si tiene sentido el el nivel de dificultad y eso si tiene sentido dices vale pero no sé igual cuando me pase esta batalla la prenda ya y me la pase y todo eso diga madre mía que huevo es esto madre mía me ha encantado pero de momento me parece una puta mierda como un piano reloj de tía pero si será un peloquete y todo lo que quieras pero es que tienes que hacerlo perfecto ese es el problema que tienes que hacerlo todo perfecto para que salga si quieres si quieres que salga es perfecto pues dices vale o sea yo yo es eso consigo llegar pasarme a mi que ni chiro y tal pero y las tres fases del yayo que es que no he visto al yayo en fase 2 todavía o sea el yayo en fase 2 no lo he visto todavía ¡no! es que siempre igual no 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 una hostia una hostia y más en esta fase en esta fase hay que hacerla perfecta en esta fase hay que hacerla perfecta porque tienes que llegar con todo para el abuelo o sea hay que llegar con todo con todas las calabazas toda la vida todo para el abuelo pero si no a ver lo que sí que puedo hacer es lo siguiente eso eso es lo que puedo hacer ¿veis? esto es lo que puedo hacer esto es lo que puedo hacer lo que quiero es girarme un ago eso es lo que puedo hacer Venga, ni tan mal Venga, no me jodas No me putamente jodas Hijo de la grandísima puta, tío Venga, no me jodas Vale, pero estoy viendo He visto un patrón ahora mismo He visto algo que me ha gustado Vale, 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 vale Vale, 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 vale Esto pinta mejor Y ahora se me sale Se me sale a la pantalla Y claro, ¿y ahora qué? A tomar por culo de que vuelva esto muerto Me cago en Dios y en su puta madre Y esto solo me pasa con juegos de Front Software No sé por qué Con juegos de Front Software De vez en cuando Me sale a la pantalla del escritorio Me lo minimiza Cago en su puta madre, tío Cago en su puta madre, tío No me toma el aco ¿Ves? ¿Ves? Mira Cago en su puta madre Cago en su puta Cago en su puta Cago en su puta Vamos Le estoy pillando Que si yo me giro O sea Si yo hago un dodge No Woohoo Y el último me lo como Va Hombre Ahora Me cago en su puta madre Tío Va como si tuviese A ver A Elendir Eso es contrario O sea no me puede decir Como si tuviese huevos Y jugar defensivo Jugar como si tuviese huevos Sería jugar agresivo Eso es así El miliki más lindo Hola Benche ¿Qué tal? Que por comandos Te abre el mail Joder Hola Inese ¿Qué haces? ¿Me pones palitos chinos O qué haces? Ahí tenemos a Inese Hostia A Inti creo que no le hemos hecho Promosión hoy Vamos a aprovechar Y ahí tenéis El de Inti también Lobo Manco Esa es otra No estoy utilizando Para nada Las herramientas Sinobi Y no estoy utilizando Para nada Por ejemplo Para este igual Para este igual Claro Esto por ejemplo Sería Vale Y el Nistibio normal Y en el otro No lo entiendo ¿Cuál es la diferencia? Vale Voltereta Voltereta Y Tajo Y este es Voltereta Y Tajo Los veo igual ¿No? Pero Glashia Mijo A ver Mediación Que no el tiralapo Tío Me ha jodido La postura entera No No Hacemos el primer descanso Subimos un nivel más y descansamos ¿El qué? ¿No es una espada? Hostia, podría intentar Podríamos intentar con la espada mortal también ¿Esa no es? Sí Hostia, podría intentar ¿Y los puntos de habilidad qué son? Los machos de verdad no utilizan protesis ni habilidades Bueno, eso habrá que definirlo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No, 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 no Bueno Me cago en 10 Venga, carga más rápido Vale, esto lo vamos a quitar O sea, yo creo que tengo ya todo el mundo muerto de la fiebre Es José... Es José Kiro Es José Kiro, directamente ¿Qué tal, Bunny? Pero hijo de puta, tío No, no, no Llevo el lago todavía, no, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no ¡Hijo de puta, no! No Primera vez que llego a fase 2 ¡Adiós! ¿Pero qué hace ahora, hijo de puta? ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡No me quito, paul! Bueno, me ha venido en. Muere por falta de sueño totalmente. Solo hay una dificultad, Inti. No tiene dificultad. ¿Qué tal, garillete, bonito? Pero bueno, progres, ¿eh? Progres. Vale, vamos a hacer una pausa, ¿eh? Hemos conseguido llegar a fase 2 del Yayo. Hemos llegado a fase 2 del Yayo con... Con 9 calabazas. El tema está... Hay una cosa que me acabo de dar cuenta, que por eso hemos llegado a la fase 2. Yo estoy intentando cargármelo de forma habitual. A este hijo de puta lo que tengo que hacer es totalmente... O sea, no... Sí que llevo a las 500 muertes, ¿eh? Seguro que llegamos a las 500 muertes y de sobra, ¿eh? El tema es... Claro, yo todo el rato he intentado cargármelo de la forma habitual. O sea, es decir, con sus parries y sus contraataques. A este tío hay que hacerle todo el rato dodge. O sea, este es como el toro. Este es como el toro. Este lo que tengo que estar es rodeándolo constantemente. Es lo que me ha funcionado ahora y por eso hemos llegado a la fase 2. Porque en lugar de estar haciéndole parries y atacándole... Lo que estaba haciendo es constantemente rodeándolo. O sea, haciéndole dodges. Y rodeándolo. No al parry. Ir a dodge. Sake... No, no, no. Ya le he dado saque. Si es que ese es el tema, ¿eh, Andy? Yo le di saque en su momento. Yo le di saque de varios, además. Y se me puso un cascarrín y parecía buena gente. Pero va a ser que no. Así que eso. Vamos a hacer una pausa. ¿Cuánto llevamos ahora mismo? Llevamos una horita. Vale. Pues voy a hacer una pausa. Esto lo dejamos así como tries de talent para YouTube. Y ahora seguimos. Y decían que a veces defenderse es mejor que atacar. Y luego... Es que no es defensa tampoco, Indy. Este juego... Te tiras todo el juego intentando aprender... Porque yo todavía no he aprendido... Hacer parries. O sea, un parry perfecto. Un deflect. ¿Vale? Es constantemente... Es darle al parry en el momento... Perfecto para bajarle la postura a él... Y que no te la bajen a ti. Te tiras todo el puto juego intentando aprender eso. Mira, con Genichiro básicamente estamos haciendo eso. Voy mucho más agresivo... Para bajarle la postura a él... Y meterle el parry cuando no... O el Mikiris y me entra. Te lo pasaste corriéndole la primera vez también. Que incluso si le diese con espada mortal... Incluso si le diese... Pero lo que pasa es que... Espada mortal... El problema que tiene es que muchas veces le doy al parry... O sea, muchas veces le doy al parry... Le doy a atacar... Y me salta la espada mortal. Y eso es una mierda. Eso es una mierda porque estás vendido. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer pausa aquí. ¿Vale?